Hoy estamos desde aquella de Chisquío, esta es una zona muy importante para nosotros. Hace muchos años esta comunidad tenía el anhelo de tener un polideportivo cubierto. Hicimos la gestión, presentamos el proyecto por regalías nuestras, por regalías del municipio. El proyecto ya fue aprobado, ya se contrató. Hoy tuvimos la oportunidad de estar aquí con la comunidad socializándole en qué consiste el proyecto, quién es el contratista, quién es el interventor. Y la idea es que máximo en ocho días iniciemos la construcción de este polideportivo. Va a tener un plazo de dos meses, el proyecto tiene un costo de alrededor de 750 millones de pesos y la idea es ponerlo al servicio de los jóvenes, de la comunidad, de todos los tantos años. Todas estas obras las estamos haciendo cumpliendo nuestro lema. Desde la administración municipal, gestión y resultados. Se nos da una obra que aproximadamente hace unos 12 años, desde la pasada retora con la profesora Luz Mila, estuvimos gestionándolo y hoy se nos hace una realidad desde tantos años de espera de este recurso que tenemos aquí en esta vereda de Chisquío. Quiero agradecerle a la administración municipal, al doctor Carlos Vela y al ingeniero José David por actualizarnos y ayudarnos todos a sacar este proyecto adelante. No, pues indudablemente es un proyecto que va a generar gran impacto para la parte deportiva de nuestros educandos. Y la idea es proyectarnos mediante la gestión comunitaria, precisamente a la comunidad en general. Un espacio que nos va a brindar parcimiento para los deportistas, para nuestros estudiantes. Estamos muy contentos y muy agradecidos por la gestión de la administración municipal, en cabeza del ingeniero Carlos Vela. Después de 16 años que hemos venido gestionando este proyecto, ya se nos llegó la hora con el señor alcalde Carlos Vela. Él nos ha colaborado en este proyecto y ya se va a iniciar la obra. De mi parte estoy muy agradecido con el ingeniero Carlos Vela, porque él es el que nos ha apoyado en este proceso. Al ingeniero José David también, que nos ha sido la mano derecha del alcalde. Ellos son los que nos colaboran ahorita en la hecha del polideportivo. De mi parte y por parte de la comunidad, muchas gracias a ellos y que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!